Lunes 10 de julio, como se esta pasando el julio, que increible ah Muy buenas noches, aqui estamos nuevamente con Patricia Maldonado Que te paso? Estas en el aire? Baja, baja, baja Estamos en el aire No yo tambien Oye se me despego esta custion Oye todos tienen problemas menos yo Señora como estan? Buenas noches Aqui estamos, muy contentos, hoy dia lunes 10 de julio Es un programa en vivo, ellos quieren llamar la atencion No quiero llamar la atencion, es que me hablo Pablo y me levanto el timpano Pablo Pablo Ya, estas bien ahora? Ahora fue Regio como con ustedes mi vida Mi borrillo, mis amigos, mi vida, mi impresionante Gracias por la cabeza, un momentito soy yo Si, hoy dia acuerdo que los lunes son de ella Ay, miren por favor esta italiana ¿Pero quién es la Sofía Nurel? Porque tengo brillo hoy No? Ahhhh Yes, a ti se lo entierran hoy A ti se lo entierran mañana Oye Pati, vamos a contar hoy día en forma exclusiva Lo que acabamos de vivir ahí en nuestra mesa cuando con la Pati nos atoramos No podíamos comer, porque esta señorita se tenía que ir No, pero no va a ser, no, eso no va a ser, eso no va a ser Bueno, no, nadie la grabó y no tienen por qué pasarla Claro Porque las cosas que pasan en este canal quedan en este canal Quiero decir que en todas partes hay cámaras Tenemos registros exclusivos No De como trataste de atragantar a Mati Maldonado ¿Yo? Al minuto de salida Solita Sí, pero yo también me tuve que apurar Porque vos tenías un brillo hoy día en la noche Y yo tuve que atragantar a Mati Maldonado Obvio, obvio, por eso empezamos un minuto Yo me acuerdo, por ejemplo, que he salido con mis hijos Y siempre se les calentaba el agua cuando se quedaban en el auto Y ahí pasaban 7 horas Bueno, el agua terminaba caliente, ¿cierto? Cuando estábamos en una playa o íbamos a un paseo Bueno, les quiero contar que ahora eso ya no les va a pasar ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque Thermos acaba de lanzar la nueva colección de Thermos Kids Esta botella de acero que va a mantener el agua fría de tus hijos Por hasta 7 horas para el colegio, para el picnic, viajes Ideal ahora también para las vacaciones Tan increíble esta botella Yo las quiero mostrar Porque mira, acá tú aprietas este botón Se abre y tiene una bombilla Para que puedan tomar mucho más fácil Y estas, por ejemplo, están estas Y están estas que son más panillitos, más chiquititos A mí me encanta para mi Elisa, por ejemplo Las puedes encontrar exclusivamente en www.market.cl Y no se pierdan este dato porque solo por lanzamiento Tienen un 30% de descuento Pero por pocos días, así que corran ahora por las suyas Recuerden esta colección Thermos Kids Exclusivamente en www.market.cl ¡Ahora! ¡Ahora! Estamos comenzando el programa de esta noche Oye, se ven todas radiantes Estamos todos en tonos claros, ¿se fijaron? Estamos así Qué rico que no me has repetido Porque si tú te hubieras vestido igual a la pati Te habrías ido a cambiar a tu casa Absolutamente No, la pati se le dio a cambiar ¿Por qué te rascan la cabeza? Bueno, porque me pica Y si me pica otra cosa también me rasco Porque no me voy a rascar ¿Cómo te voy a rascar aquí al aire? No creo que faltaba Se rasca la cabeza Se rasca la cabeza Se toca la pechuga ¿Qué es esto? Estoy como en mi casa ¿Qué significa esa P de brillantes? Ah, ¿en serio? Por fin decidiste asumirlo ¡Homenaje! ¡Aló! Es un homenaje No, no es... Usted se imagina ¿Qué significa esa P que tiene que ligar? Patricia, Patricia Termina con O ¡Aló! ¡Ordinfrable! ¡Mira la que te pone en la ría! ¡Aló! 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 Puede significar Uno nunca sabe No, claro No, 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 no Significa... Patricia Patricia, muy bien Ah, qué bien Pues ya te noto como... Estás pero no estás ¿Cómo fue tu fin de semana? Mira, es una semana bueno En el sentido en que descansé bastante ¿Qué me están mirando? No, no Pensé que te había echado maquillaje en el pelo Pero no lo tenías Es probable Siempre se mancha el pelo Pero después A ver Mira, no me quise teñir Porque me cuesta teñirme ¿En serio? Porque tengo que... Claro, tengo que... Es un... Trabajo largo Sí Entonces, estoy pensando seriamente lo siguiente A ver Que a la gente no sé si le interese o no, pero lo voy a contar igual Estamos con música tuya de fondo, ¿eh? ¿Ah, sí? Qué bueno, mira Ya estudia y con música tuya Quiero ir donde hubo guerra Ya Que me preste a una niña En el segundo piso donde se... Está la tintura con Fernando Ya Que me separe Yo le digo Sepárame de esta manera el pelo Ahí te aplica el... Yo preparo todos mis tubérculos y mis pusiones Y que ella me lo aplique Ah... Porque tú no te lo puedes aplicar Porque me está costando... Me cuesta porque... No puede hacerlo, claro Por todo esto, claro Me estaba contando que la Pati me dice Mira, no puedo hacer ni este movimiento, ni este movimiento Ah, no puedes echarte para adelante Ni este movimiento, ni este movimiento O sea, para adelante puedo, pero cómoda Pero, Adel ¿Por qué tú siempre estás pensando en las cochinadas? Oye, la Raquel dice que no puede hacer este movimiento No, yo no puedo subir el brazo El brazo Pero lo demás, todo lo puedo hacer Estás demasiado sensual hoy día, te han mirado Sí Es que pasé un lindo fin de semana Oye, no, te pasaste No, me levanté en todo el fin de semana Ah, ¿en serio? O sea, todo el fin de semana tuviste... En el medio de tu tenés click No, me levanté, me levanté Qué ordinaria, nada que ver No, me levanté Me levanté Me duché Cociné Ya, pero te cocinaste y estabas ahí sola, ¿o no? O estuviste acompañada O sea, perdón Que ella haya cocinado estando sola ¿A quién le querés contar ese cuento si yo te conozco a vos? ¿Ah? Vos estabas ahí acompañada y preparaste una comida porque estabas ahí acompañada porque sola con cuento he comido una calienta de agua, con cueva Esa es verdad Pero cocina yo, ¿no, Raquel? Cocino, salmón, hago salmón ¿Cuándo va gente a comer a tu casa? Hago salmón Salmón Me quedan maravilloso Salmón Salmón Fettuccine también me encantan O sea, tres días de salmón No ¿Y de desayuno tomaste parrach? No Solo café Jordi tomas parrach ¿Y cómo te quedan los picorocos, que es un buen marisco? No, hago picorocos ¿No haces picorocos? No, no me gustan los picorocos ¿No te gustan los picorocos? Qué curioso Teatro Ya, pues Me corté el pelo ¿Te gusta? Mira ¿Sabes qué me lo quería dejar crecer y no puedo? Perdón No, no soy yo Reconoce ante las cámaras quién fue No soy yo Que es la creadora de treno Tú Esta me dijo La primera mujer que pensó que tuviera el pelo Córtate el pelo Me lo corté en Milán Y después me lo cortó acá a Pato Araya Y después ahora Nelson Saavedra ¿Qué te dije yo? Te queda bien Sí, es verdad Te queda bien y te ves más nórdica Bueno, yo soy nórdica Se ve más joven Se ve más joven, sí Más moderna Sí, porque además con un secador te lo arreglás y todo y te queda bien Qué distinguía Correcto ¿Cómo que te ves hoy? Sí, eres No, pero hoy día tiene un look muy atractivo, muy sensual Sí ¿Qué va a hacer después? Ay, señor Hoy tengo una comida Por eso tenemos que hacer el programa rapidito Sí, hagamos el programa rapidito Haciendo más pollo Haciendo más pollo Haciendo más pollo Oye, no Oye, ya ¿Cacharon que salió la biografía no autorizada, Julio Iglesias? No te puedo creer Sí, pero mira, tenemos un video Ah, pero espérense Si ustedes pensaban que en este canal no habían registros Prepárense Hay alguna posibilidad que me suban un poquito a mí la silla ¿Para qué? Si te ves chica Porque me está... me duele ¿Te duele? Te voy a decir algo ¿Quieres un cojín de lo mío? No Te la podí Te la podí Yo... No, no, no No, no, no No, no, no No te puedo creer No te puedo creer ¿Qué cantidad creo por el atras? ¿Qué tiene que hacer, Raquel? ¿Qué tiene que hacer? Tengo... Tengo una comida Ah, pero es como otra vez ¿Tanto? ¡Odio, odio, odio! ¡Odio, odio! ¿Qué culpa digo que a ustedes no les resulte? A mí me hicieron un entierro Otra comida más Es verdad Ya déjate de comer si ya te atoraste ¡Basta! Es mi problema ¡Basta! Las galletas no las compras vos ¿Seguramente las compras tú? Las compras la producción Y José Ya, José, vamos 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 al estudio Ya Vamos, vamos Al aire, al aire, al aire Vamos, al aire, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Micrófono, micrófono Mami, parca Así es todos los días Vamos Todos los días Todos los días No puedo ni comer Mejor con la cresta, me voy No puedo ni comer No puedo ni comer O sea, con audífono o sin audífono ¿Pero lo hago? Con audífono o sin audífono Tengo que estar irrotado, eh Estoy revisando la pauta Estoy trabajando la historia Vamos, por parca A ver, a ver... ¡Roll! Oye Todavía no le ponen el micrófono Yo siempre soy la única que está lista ¡Vamos, Pati! ¡No, no, no! Oye, un grato ambiente laboral, ¿no? ¿Por qué te subes las mangas y te rascas el brazo, pata? ¿Qué quieres? Pero te rascaste la cabeza Ahora te empecé a rascar ¡Me dais alergia, huevo! ¡Me dais alergia! Estamos preocupados que está ahí rascado toda la noche No, ¿por qué tenemos que correr? En forma tranquila te lo voy a preguntar ¿Por qué tenemos que correr el resto de la gente? Si tú no eres nuestra patrona Soy compañera de trabajo No he terminado de hablar ¿Por qué tenemos que correr? Porque tú tienes un brillo Porque tú tienes que ser solidaria con la amiga No me vengas con cuentos Porque cuando tú tienes que actuar Todos corremos a la pinta tuya Y si hay que grabar una hora antes del programa Hay que grabar porque tú tienes que actuar Eso sí ¿Sí o no? Sí, pues usted también Es que tengo un compromiso Es que... No sé, parece... Es que me voy a París Es que... No, mentira Para la chacota No tenemos por qué Me atoré por tu culpa Es que lo que pasa es que yo creo que Bueno, cuando a uno le salta la liebre Igual no la puede dejar pasar No sea ordinario ¿Cómo que le salta la liebre? Bueno, cuando tiene un brillo Qué bruto ¿Cómo se dice un brillo? No, un salvo ¿Qué? No sé No sé Ya, oye Oye, pero a nadie le importa eso Bueno, les cuento lo que... Lo de Julio Iglesias Ya, cuéntame Hace pocos días Salieron varios trascendidos Con respecto a la salud de Julio Iglesias Porque estaba muy desaparecido Lo mismo que le pasó a Salo Pero sale él aclarando Diciendo, ¿sabes qué? Aquí la gente es mala leche Malintencionada Yo estoy bien Que esto, que lo otro Que pim, 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 pim Exacto Bueno, a sus casi 80 años Tiene casi 80 años Julio Iglesias Ya El cantante español Está reviviendo su mítica historia Con un libro que se llama Hey, Julio Iglesias Y la conquista de América ¿Se acuerdan de la canción? Sí Hey, que andan persumbriendo Por ahí Pero si la pata cantó con Julio Iglesias Exactamente Esa canción la cantamos juntos No sé Pero tú cantaste con Julio Iglesias No La primera mujer que cantó con Julio Iglesias Qué pena por ustedes A ver, quiero que Quiero escucharte ahora Qué linda canción ¿De qué te vale ahora presumir? No, pues no Dale Qué guapo el hombre No, no, no Voy a andar en uno de esos Muy atractivo Muy atractivo Muy atractivo A ver Qué linda canción Qué linda Diciendo que no puedo estar sin ti Ah, mira Qué guapo Para, 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 para Ya ven Eh Ya sé La cuota de linda como cualquier persona, era atractivo como su actuar. Su actuar te hacía que era un hombre galán, era un hombre distinto, pero atractísicamente no era un hombre... Bueno, te voy a contar, esta es una biografía, Pati, no autorizada, primero que todo. ¿Qué dice, por ejemplo? Bueno, explica todo lo que fue el éxito de él en los años 80, su negativa a las drogas y su capacidad amatoria, escúchenme bien, con supuestamente 3.000 mujeres. ¿Con la misma...? ¿Con la misma...? ¿Con la misma...? 3.000 mujeres. No creo, 3.000 mujeres. Se la habría fundido, tonto. No creo, no creo. Se la habría fundido. No, no, créeme que no. Dime ahí una cosa, ahí, escúchame, escúchame, ahí él se había hecho la cirugía, ¿no? Él se había... No, en la foto anterior. Tú sabes que cuando él se hizo la cirugía, la primera vez, a él le costó mucho asumir el cambio de la nariz que tuvo, le costó mucho asumirlo. Ah, él superó la nariz. Claro, le comió la cara, entonces él no podía, no se acostumbraba. Bueno, dice que hay un trabajo audiovisual que también escarbó en su relación con el franquismo, franquismo, y también cita las críticas a su show en el Estadio Nacional en el año 77, que fue en plena dictadura. Dice también... En un cemento militar. Es perdón, no es por eso. En pleno régimen militar, como dice la Pati. Y también estaría... Mira, si fueron 3.000 mujeres en un año, según mi director, 8 mujeres diarias habría tenido. Habría estado. No puede... Espérame, a lo largo de su... No podemos, a no ser que tenga un francinatra... Un francinatra. 8 mujeres diarias. Así dice la cuenta que sacó. Están sacando la cuenta. O sea, dividiendo los 80 años en días, digamos. Sí. Con un francinatra en la mano, sí. Oye, espérate. Ahora, ¿cuál es el tema de que salga aquí si estuvo o no estuvo con 3.000... A mí me carga la gente... Perdón, encontró que se anda jactando la cantidad de mujeres con que estuvieron. A ver, no te olvides que esa es una biografía no autorizada. No autorizada, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, anda, ¿sabes tú que de ahí hay... Cualquier cantidad de mentiras, pues... Pero tú según tú... Si la biografía no es autorizada justamente en el fondo, se hacen para vender. Claro. Para vender. Y entre más mentiras les pongan, más van a vender, pues mi hijito. Pati, ¿dónde cantaste con él? En Televisión Nacional. En Televisión Nacional. O sea, lo alcanzaste a conocer un poco. Sí, claro. Encantador. Muy agradable el hombre, muy correcto, muy... Muy, muy... ¿Cómo está? Correcto. Pero dicen que era... Perdona que lo diga, pero la Raquel me va a decir... Pero era bien... Como que a lo que... A todo el mundo le había dado... Perdón, que yo sepa... No. Y en esa época yo pensaba... 50 kilos, y era flaca, y era joven. No. O sea, de repente, hay gente que le encanta inventar... Eso es lógico. Por ejemplo, ¿cuánta gente dijo que tú tenías relaciones con él y habías tenido relaciones en distintos departamentos y toda la cuestión? Gente que es muy mala, Raquel. Gente que es mala, que inventó un viento en viña y todo, te habías hecho una loca y estás ahí negando ahora que hay una cínica. Eso dijo... No, en serio. Yo la paré aquí, no le dije... No, eso es jamás. Es mentira que me escuchó. Jamás, 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 no, nunca. Pero bueno, pero eso de que... No sé, bueno, tú también lo conociste, Julio Iglesias. Sí, pero nunca fui amiga de Julio Iglesias. Pero él era respetuoso. Lo presenté muchas veces en el Casino de Viña. Ya. Hablamos, teníamos las habitaciones al lado, pero nunca... ¿Tuviste la habitación al lado? Lógico, en el Hotel O'Higgins, las habitaciones, las suites tenían, la terraza se juntaban. O sea... Sí, arriba, sí. Jamás, jamás, jamás. ¿Nunca te lo tomaste en bata en la terraza? Jamás, eso es mentira. ¿No? No. ¿Y nunca te generó nada? ¿Podría haber sido la 3001? ¿O una de las 3.000? No, no, nunca. No es mi tipo de hombre. Lo encuentro muy guapo, pero no es el tipo de hombre que me gusta. ¿Por qué no te generó nada? No, no sé, porque yo estaba con un amigo de él, po. Sí, pues estaba... No, sí, pues no, pero ahí estaba. ¡Claro! Estaba con buen filete también. Yo soy fiel. Sí. Y el amigo tenía 10 veces mejor pinta que él. Exactamente. 10 veces mejor. Este era más famoso, pero el otro tenía mejor pinta. A ver. ¿Qué cantaba mejor, Otero o Julio Iglesias? Vamos a aprovechar al tiro. Bueno. Cuando tú hablas, dices, qué buen cantante que Julio Iglesias es. Nunca fue un buen cantante. No, ah. No, nunca fue un buen cantante. Esta me la dedicaron a mí. ¿Cuál? Esta canción. A ver. A ver. De tanto correr por la vida sin fe. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Tiene mucha cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que las canciones de Manuel Alejandro de Calderón, espectaculares. Y el estilo de él es lo que a la gente le gusta. Pero nunca tuvo una voz en descollante, jamás. Nunca. Mira, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Ahí tienes una letra bonita. Esto era música, pues, Pati. Hoy día aquí es Racta Catán. ¿Cómo es hoy día, Pati? ¿Cómo es? Racta Catán. Eso, tírate una letra, una línica. O sea, a la gente le encanta que te pregunto. Sí, una línica, Pati. ¡Ahora no lo voy! ¡Piri, pi, pi! ¡Agras a mi gente, güey! ¡Piri, pi, pi! ¡Muy a las caderas! ¡Toma el piti! ¡Eso! ¡La targuita! ¡Esta noche te toca! ¡Esta noche te toca! ¡Vaya a respirar rapidito! Esta noche no te pongas a hacer más lesión. Ya, pues, ahora compara. ¡Piri, pi, pi, pi! ¡Piri, pi, pi! Compara la letra de Julio Iglesias. ¿Dónde es verdad? ¡Alo! Supiera, supiera Uy, mira que bueno quedaría Correcto Ya no podemos hablar ya ¿Sabes que deberíamos ser el reggaetón de Pati Maldonado? Sí Hay una diferencia enorme Sí Hay creatividad en lo otro, hay talento Hay historias con las cuales tú te sientes identificado No vayas diciendo por ahí que yo, que te necesito, que no te necesito Cuidado, hay que cambiar la letra porque de repente se pueden ofender algunas Esta es una canción que llega al alma de Maldonado que él decía Sobre todo los que corrían, todos nos sentimos identificados en algún momento Todos, obvio Maravillosa la letra Qué linda Me olvidé que la vida se vive un momento Tú fuiste mía, hay una canción que dice, tú fuiste mía, ¿cómo se llama? Fuiste mía, esa es maravillosa Esa me la dedicaron a mí Me la dedicaron a mí De tanto querer ser el todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños Esa Es que las letras van a ti Esta es maravillosa Perdónenme, pero yo encuentro que esto no tiene punto de comparecer No, pues obvio ¿Esta es la pati? No, con la iglesia Acá vamos a traer la pati Hay un... ¿Quién te la cantaba? Y en el coro, viene el coro que es maravilloso No, hay una canción Hay canciones A eso que no llegan Hay canciones que me hacen... El avión El avión Tú sabes Te identificas con las canciones, con las letras Te sientes que tú estás viviendo la historia Exacto Por eso que tú dices Qué buen cantante No, no es eso Es la letra del conjunto La arreglo La interpretación Pero Pati Perdona que te guste Aquí está Escucha Esta me la dedicaron No puedo decir La pata sabe quién No No, yo creo que va por otro lado 33 años También 33 años Cuando uno analiza Cuando uno escucha la música Porque hay distintas cosas Te puede gustar la melodía Te puede gustar la letra Que te llega al corazón y te identifica O simplemente la canción te provoca Un recuerdo que tú la escuchaste Con alguien en algún momento Sí ¿Cachai? Eso es la música Eso es lo que Bueno, eso que yo les digo No es por nada, chiquillos No es porque A mí no me gusta la música moderna Hay cosas de la música moderna Que me encantan Sí Pero no van a quedar en el recuerdo No, mientras que está así No van a quedar en el recuerdo Es pasajero Totalmente pasajero Desechable Todos estos cabros urbanos 99,9% Van a quedar solamente en el recuerdo Nada más que eso ¿Cachai? En cambio Esto va a perdurar de mordida Es verdad Eso se llaman clásicos ¿Qué hoy día En el presente Podríamos decir Que es una persona Un artista que tú decís Este también va a perdurar Que je Porque yo Yo por ejemplo De todo lo que estamos hablando Son cantantes Los que están sonando ahora Dices tú Claro Pero los que conocimos Los 80 Yo creo Que vamos a hablar de reggaeton Momento Permítanos 20 segundos 20 segundos Oye Tu invierno Necesita ternura Con la promo Milka Gana un año de momentos de ternura Compra Milka Ingresa en milka.cl Y puedes ganar un año de chocolate gratis Con Milka Nunca disfrutaste un invierno igual Treinta y tres años ¡Qué buena edad, además! ¡Qué buena época, además! ¡Qué buena época, sí! Hay canciones emblemáticas No solamente de Julio Inglesa Tú tienes el caso que dice Esta canción que canta Uy, medio Medio como ¿Y cómo es? Ah, sí José Luis Peral ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Ay, ese! ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo? Esa canción es para Dios Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se pensaba Que estaba dedicada a un amor Mira No, y es a la hija Es a la hija La hija que se va de la casa Pero me gusta como parte ¿Has visto como parte? Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que se me ha robado Eso es típico Cuando engañáis al marido Y te vais con otro No, es para la hija Esa la hija Pero la gente interpreta Claro, exacto Yo la grabé en Chile Y después la grabó en la Vicky Cara La grabé como para hombre Claro, yo la grabé en Chile Y después de esta versión Y Vicky Cara Grabó también otra versión parecida A la que yo grabé Y cómo es ella Que dedica ya su tiempo Eso cambió la letra Pata, perdón ¿Cuál era la canción Que cuando en un No pudimos porque Para la Teletón Que nos habían dicho Que cantáramos Amiga Amiga Era Gonzalo Cordero Que había preparado Y nosotros Yo tuve que viajar No, pero la letra Era genial La letra era genial Lo que fue La letra era genial Lo que fue No, pero la letra La letra era Que el marco Pero la letra era Lo que fue Es que se hubiera Lo que fue Que el marco Al corazón Lo que fue Lo que fue Lo que fue Lo que fue El director general, gerente de programación, era que yo tenía una relación con un joven, pero ella me decía, no te metas con el joven porque tú eres mayor y te va a dejar, cuida tu lucas y todo el cuento, pero era muy divertido. Yo tuve la suerte, como te digo, de haber grabado ese tema, que se cambió la letra, y después Vicky Carca hizo una versión muy parecida. Y yo tuve la suerte de estar en Costa Rica y trabajé en un hotel, que no me puedo acordar ahora, uno de los hoteles más lindos que he visto en mi vida. Costa Rica. Costa Rica, que los balcones de las habitaciones, era un solo vasillo, pero de ahí colgaban las enredaderas de distintos colores, todo el edificio. Y ella trabajaba en un restaurante y yo trabajaba en el otro. Y nos encontrábamos en la noche en alguna cafetería. Qué entretenido. No sé, mi vida ha sido bien agradable, en ese sentido artísticamente, ha sido después. Oye, estamos escuchando canciones que llegan al corazón, pero también canciones, a mí me encanta, por ejemplo, el estilo que tenías tú que decías ahí, como, levántate la sábana. No, cerrar la puerta de Benquino que hablemos, junto al lecho que un día fue testigo. Cuando una tibia en la tarde en primavera, tu cuerpo fue mío, solo mío, Benquino. ¿Qué año hiciste esa canción? Otra, hace muchos años. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, eso no es que se hay que llamarte. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo se llama Somos Amantes? Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Y tú con quién estabas ahí? ¿A quién le dedicaste esa canción? La puerta era la puerta del consultorio. Era, era la de la clínica. ¿Dónde lo operaba? ¿De la clínica? ¿Dónde lo operaba? ¡Mire! ¡Oh, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Cierra la puerta del consultorio! ¡El avión! ¡El avión! Ya, oye, pero búscate la de la patria, que es muy buena. Es el tatú, el tatú, que grita el avión. El tatú, dice el avión, cuando está al lado del jefe. El avión, el avión, sí. Bueno, me hace usted lo que haga con la más silencio. Hace 40 años, hace 40 años, uno podía cantarle de manera desgarrada al sexo, al amor, al sentir. Ahora nos veis, mátala. Ahí está. No, 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 la están buscando todavía. Claro, no había esta estupidez hoy día que cámbiale la letra, porque en realidad es muy violento. ¡Ay, qué terrible cómo nos dejan a las mujeres! Cierra la puerta, era la verdad. Cierra la puerta, ven, que no veis. Cierra la puerta, se llama, era de los guantes. ¿Cuántos segundos? 30 segundos, 30 segundos y vamos a tener la canción. Permítanos 30 segundos. Pero hay una canción. Nuestro destino es el merecido relajo. Un lugar muy lejos de la rutina. Con el clima más variado de todos. Y siempre con las mejores vistas. El merecido relajo está afuera. Elige tu Royal y nos vemos ahí. Royal Card, en todas sus variedades. Merecido relajo. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Osvaldo Hildre, está en un roleplay. Cierra la puerta. Cierra la puerta, dice. ¿Estamos al aire? Estamos escuchando. Pero avisen, yo me estaba echando un polvo. ¿Hay una cálcula? O sea, me estaba echando polvo. ¿Está echando la previa? ¡Ya empezó, ya, viercale! ¡Señora! ¡Me empezó la previa! ¡Señora! ¡Señora, con el polvito! ¡El polvo en la previa! A ti, Julio, ¿te llega con esta canción? Otro artista de Manolotero. No, Roberto Carlos. ¡Oh, de Encantada! ¡Me encantaba Roberto Carlos! Voy a hacer un burlitz en el entretenido para escuchar. A ver esta. De conca voy convexo, ponela, por favor. ¿Cuál? De conca voy convexo. De conca voy convexo. Sí. Búscala, búscala, Pablo. ¡Por favor! ¿Por qué? ¡No sé, pero por favor! ¡No sé, Bloz! ¡No sé, muy bien! No sé, lo sé. Gracias. 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 Me querés dejar mal, Vapirito. ¿Qué especialidad tenía? Que te importa, vos. Cirujano plástico. Cirujano. Y muy bueno. Intuja, abladora, criminal. Es una cosa. Te miramos, cerraste el ojo y te fuiste. Sí. Te fuiste para atrás. Ustedes quieren destruir los ojos que pueden quedar de mi matrimonio. Pero si tú sola te quedaste y te fuiste, estoy seguro que te imaginaste la escena del crimen. ¿Dijiste qué, perdón? ¿Lo que puede quedar de mi matrimonio? No, me expresé mal. Lo que queda de mi matrimonio. Ah, sí, escuchamos mal. ¿Ustedes quieren destruir esos pocos que quedan? No, no. Son recuerdos, y los recuerdos son recuerdos. Los recuerdos no se pueden morir. Oye, ¿y alguna de Rafael te trae recuerdos? Ahí es cuando yo te iba ahí al Calentónio. Perdón, Caledonia, Caledonia. ¿Dónde nos encontrábamos las dos pocorritas? En la raíz. ¿Y en la bruja? ¿O te olvidaste de la bruja vos? Y ahí estaba el arbolito un poquito más abajo. Exactamente, el arbolito. ¿Se acuerda? ¿Y te llevabas a cenicero uno? Tenía el carnet, ¿cómo se llama? Socia, la pata. Oye, yo nunca he negado, yo dije clarito que yo me conocía muchos moteles en este país. O sea, tú tenías free pass en los moteles. A mí me encantaban. ¿Qué entiendes? Triángulo 3, la Granja Azul, la Pirámide, el Valdivia, los arbolitos, los arbolitos, los arbolitos, los arbolitos, los arbolitos. Hay una canción que se llama, que a lo mejor les va a llegar al corazón, es de Ricardo Cochante y se llama Bella Sin Águila. Ah, sí, claro, sí. Por favor, la tienes. Pero fíjate que no es tan culo lo que me gusta. No, no es tan culo lo que le gusta. Entonces, no, Pablo, obviarla. ¿Qué canción te llega al alma? Gracias. 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 Muchas gracias. O sea, en vivo. O sea, en vivo, quiero decir, son músicos de verdad, no computación. Seguro. Ocupaban las trompetas de verdad, los violines de verdad, las violas de verdad, todo de verdad. Oye, vamos a seguir hablando de esto pero necesitamos un concepto. Está bueno el programa, me gusta. Ya somos 8 millones de clientes en 8 años. Y les cuento algo, no vamos a parar de darte siempre lo mejor con los precios más justos, cámbiate a los planes más y porta planes adicionales por 2.990 pesos cada uno con los mismos beneficios que el plan original por 6 meses pórtate ahora a la red más rápida, mejor evaluada de Chile, me refiero a WOM, WOM, nadie te da más y ahí venía falta el Puma también era buena el Puma, sí voy a perder la cabeza la perdió voy a perder la cabeza la perdió sí, esa era buena esa es buena la perdió la perdió Gracias. 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 Se movía muy bien Chévere, chévere, chévere No, pero perdón, dijo en el escenario Ah, hoy esta es Winnie's Rock La película Muy buena ¿Tú perdiste la cabeza por el fumar? No, por él no Por él jamás, ¿la perdiste en tu boca por la iglesia? No Voy a perder La cabeza por tu amor ¡Anda, Patricia! ¡Yo correcto! ¡De una vez por cien! ¡Oye, parecemos curados! ¿Sabes que estamos con un carrete de curados? Sí, sí ¡Qué heavy! ¡Lájate con un pico de agua! Porque el cargo de unas piscitas ya Oye, cantaba bien, cantaba bien este gallo Cantaba bien Con una chelita Sí, con una chelita Pero mejor que Julio O sea, perdón, son estilos distintos No estoy diciendo que uno sea mejor o más malo No, no Estilos distintos Pero tengo la sensación de que el Puma Fue como mucho más Lo que tú decías Era más cantante de iglesia De otra Es como otro estilo Julio Iglesias Julio Iglesias es como más latin lover ¿O no? Sí, claro O los dos eran en su minuto No, los dos eran en su minuto No me acuerdo El Puma no era como Claro, era competencia en el fondo Llamaban a uno Aunque vinieron los dos a Veña No te olvides de eso Que es una locura Y salieron los dos en el escenario Claro No El Julio Perdón, Julio no quería Presentaron al Puma Y a Julio Iglesias Julio Iglesias se demoró en salir Primero tuvo que salir el Puma Y después salió él Mira Porque antiguamente Rellenaba, rellenaba y rellenaba Oye, parecemos de eso Que estuvieras en esos bares Todos curados Con esos bulitzers Y ya me lo pidiendo canciones Pero está súper bueno Y que sea ¡Suscríbete! Dijiste algo muy bueno Yo me estaba celebrando Dijiste algo muy bueno ¡Suscríbete! No hay canciones que te entristecen También hay canciones que te dan tristeza Por ejemplo La familia de De los Pimpinela Esa canción te entristece Hay canciones que te hacen Hay canciones que han sido De la Mata a Serralima ¿Cuál te gusta? A ver Ah, viendo por la parte Claro Yo escuchando esta canción ¿Sí o vos? Ay, quiero brindar Mi caneta sencilla Íbamos tan bien, ¿no? Íbamos tan bien ¿Cuál es la piscuna? Ahora sí que la perdemos Mira Arte, canción, música, esta canción Ah, sí, nomás Bueno Podríamos ir eligiendo otro Por mi gente sencilla Ahora Por el amor Brindo por la familia ¡Aló! Pero mira A ver Podemos hacer un Un, 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 una coma Espérate, espérate Espérate, espérate Tenemos que un consejo Perdón Un consejo Les tengo una gran noticia Volvieron los imbatibles En superzoo.cl Exclusivo web Hasta un 25% descuento En alimentos para mascotas Collares, correas Además, 3x2 en arenas seleccionadas Entra ahora a superzoo.cl Y haz tu pedido con retiro en tienda Tenemos más de 45 tiendas en todo Chile Para que puedas retirar tu pedido Y para los amigos de Puerto Montt Les recuerdo Que nos pueden encontrar En ejército 470 Local 1036 Dentro del Jumbo ¿Escucharon bien? Superzoo llegó a Puerto Montt Superzoo Las cartas amarillas A mí me hace recuerdo Oye, pero ¿cacháis la frase Las cartas amarillas Cuando empiezo a ver Colas Yo tuve cartas amarillas Yo tuve Porque en la época mía Sí fuera de cartas Pasaba el cartero de cártelas O tú vas al buzón Claro Y las dejabas en el buzón La emoción era Era muy romántica Esa época Pero mira Yo te quiero llevar Yo los quiero llevar a ustedes A una canción emblemática Argentina De Santos de Chépuro Y de Carlos Gardel Que se adelantó 80, 90 Años ¿En serio? Sí Cambalache Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido Chornos, maquiavelos Y estafados Contentos y amargaos Valores y dobleos Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados En un merengue Y en el mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que lo mismo Es el derecho Que traidor Mira Ignorante Sabio Chorro Generoso Estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay Dime 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 Si es que no me haya detenido 90 años Se adelantó 90 años Piensa tú Que esto fue escrito Creo que fue el 30 O el 20 y tanto Si es que no fue antes Y Y hoy día Vivimos exactamente Lo que dice Cambalache Vamos a escuchar Para hablar desde el principio Que Tienes 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 Gracias. 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 ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Bueno, te invito a que juegues por solo 500 pesos en www.masjuegosconloteria.cl Puedes ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos y es muy fácil. Entramos a másjuegosconloteria.cl, pones tu root y contraseña. Si no tienes todavía tu cuenta creada, debes ingresar, crearla y una vez que hayas puesto tu root y contraseña, ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, másjuegosconloteria.cl y atención que entre todos los que jueguen ahora, sí, ahora hasta el lunes 31 de julio, vamos a sortear medio millón de pesos. Escuchaste bien, lunes 31 de julio, sorteamos, vamos a regalar 500 lucas entre todos los que jueguen ahora. En www.masjuegosconloteria.cl ¿Qué es la diferencia entre Garbón que quería cantar la otra estrofa a la vaca? Que falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Si hay ladrones de cuello y corbata y hay ladrones que entran a una casa. Es la misma cuestión. Ha sido siempre igual. Mira, la garantía de este hombre de Gardel fue que llegó el tango a los salones en Europa y a los Estados Unidos. Pero en ese época. Claro, el tango no era una cuestión, mira, porque como era rabalero y esas cosas de la pierna abierta y la cuestión y que se pasaba para aquí y para allá. Pero él logró que el tango se convirtiera y después apareció, a continuación, se fue modernizando el tango. Para llegar a mi juicio a uno de los hombres más extraordinarios que era... Perdón, 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 perdón. Pero, perdón, perdón. ¿Cantante tango? No, eh, Piazola. Ah, ah. Vino Piazola y modernizó de una manera el tango, pero de una forma impresionante. Pero por eso te digo, esa letra es hoy día. Ese cambalache nunca va a morir. Nunca va a morir. Va a quedar en la historia de Argentina y en la historia del mundo. vuelvo a repetir hay compositores y cantantes que van a quedar en el clásico nunca van a morir, van a pasar muchas generaciones, muchas generaciones y van a seguir encuentro notable además el haber podido crear el tango y que finalmente eso se exporte a mi me dio me emocionó cuando uno pasa por París y la gente lo estaba bailando al lado de la Torre Eiffel muy bonito yo canté muchos años la primera mujer chilena que cantó tango yo tuve un espacio en Canal 13 ¿de tango? tuve un espacio, ustedes saben muy poco de mi es que como tu fuiste la primera esa es la verdad bueno tu eres mucho mayor que nosotros somos otra generación nos fuimos a la biblioteca fuimos a la biblioteca a la biblioteca nacional mira, yo tuve un espacio en Canal 13 que se llamaba Tiempo de Tango y me trajeron a mi músicos de Argentina más un par de músicos chilenos y fue un éxito ¿cuándo hiciste eso Tiempo de Tango? estoy hablando 40 años atrás ¿pero en un espacio? no, era un programa que dirigía Gonzalo Bertrón era un programa que se daba en la tarde ¿no es cierto? y que había un capítulo estaba por ejemplo la gente joven tenía un espacio que se yo y yo estaba acá yo estaba joven entonces como yo cantaba tango y me iba muy bien por lo tanto me dice Gonzalo quiero crear contigo un espacio y se llamaba espacio tango trabajaste muy excelente con la lucha esta canción por ejemplo a ver, escucha a ver te digo adiós y acaso te quiero todavía no sé si de olvidarte pero te digo adiós no sé si me quisiste no sé si te quería o tal vez nos quisimos hay videos de esto muy bueno búscame que yo estaré a tu lado ah mira como te salía la voz de adentro ahora no puedes llegar a esos tonos para acá no pero espérate que no he escuchado regir con estudios de más chiquitita acá ya está cerca está ahí en el tono medio ¿no? buenos temas eso muy buenos temas y qué interpretación muy buena interpretación hay imágenes de esto yo lo he visto hay imágenes espectacular hay imágenes de eso muy buenas ¿cómo te vas dando cuenta? perdón a lo mejor una pregunta súper estúpida ¿cómo te vas dando cuenta que ya no podés llegar a ese tono? a ver a ver ¿cómo te explico para que tú me puedas entender cómo te vas dando cuenta? sí ¿cómo te vas dando cuenta? como cuando tú hacías pirueta cuando niña un ejemplo y te dabas vuelta de cabeza y te ponían los pies ahí y de repente tú ya pasó el tiempo y te hiciste y te quedaste pegado no puedo no puedo eso mismo eso mismo pasa con la garganta pero podéis bajar un tono más y llegar igual de hecho yo lo hice así por eso que hoy día canto por eso que hoy día canto yo puedo cantar hoy día y cantar bien cantar bien no cantar como he escuchado cantantes en Chile que están tienen sus años y que nunca quisieron nunca quisieron bajar los tonos entonces no puedes pretender Raquel que tú a los 20 años tengas el mismo registro que hoy día a los 72 sí es imposible aunque hayas trabajado la voz nunca había trabajado entonces hay cantantes en Chile todavía que quieren seguir cantando en el mismo tono y cuando tú los escuchas cantar tú dices no por favor no no Dios mío no por favor ayúdalo no ayúdalo no 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 porque son rebeldes porque quieren seguir siendo jóvenes de la garganta la garganta envejece como cualquier otro es un programa distinto un programa realmente entretenido nos da unos segundos volvemos a decir queridos amigos leer bien es muy importante ¿saben por qué? porque refuerza obviamente la memoria ¿para qué? para estudiar para trabajar y también para nuestra vejez por eso hoy día vamos a conversar nuevamente con la Consuelo Garín directora de admisiones del Instituto Alfabeta que nos va a contar más detalles sobre cómo podemos leer mejor y por supuesto comprender lo que leemos claro muchas gracias José nuevamente por la invitación no a ti oye primero recordarles en realidad que nosotros como instituto nos dedicamos a enseñar a leer bien bien a tener comprensión lectora a poder retener lo que leemos y a poder leer en realidad a una mayor velocidad bien trabajamos tanto con niños como adultos en todo Chile de manera online en todo Chile y acá tenemos también de forma presencial y esto nos ayuda a poder disfrutar mejor los textos a concentrarnos mejor y prácticamente leer bien ya entonces a todos quienes en este momento nos están viendo en pantalla contáctenos al WhatsApp si quieren realmente que los asesoremos de cómo puedo concentrarme cómo comprender hay un número que está apareciendo en pantalla José el más 569-4893-9611 para que nos manden un WhatsApp y pregunten ahí cómo los podemos ayudar súper importante con suelo decir que este número ustedes están contestando digamos de forma permanente ¿cierto? para cualquier tipo de dudas que la gente tenga y además tenemos este descuento que es espectacular oye la última vez que nos vimos me encantó porque me hablaba como de la memoria lateral el lado el pensamiento lateral el pensamiento lateral ¿hoy día nos trae alguna novedad como esa? por supuesto para poder agilizar la lectura sí, por supuesto hoy día queremos hablar José del taller de memoria ¿cuántas veces nos ha pasado que leemos algo y a los 5 minutos se nos olvidó se nos olvidó entonces hay estrategias que son específicas hoy día les quiero hablar de lo que es la mnemotecnia ¿bien? que tiene que ver con cómo nosotros podemos apoyar a esta retención pero mediante algo que juega de manera asociativa les voy a hacer un ejercicio para que se den cuenta cómo funciona la mnemotecnia ¿bien? quiero que en este momento todos quienes sean mamá, papá piensen ¿bien? ya ¿qué día nació tu hijo? los que están en casa también hagan este ejercicio para que vean cómo funciona la mnemotecnia yo tengo cuatro ya piensa entonces ¿a qué hora nacieron? ¿qué día nacieron? ¿cuánto pesaron? ¿cuánto midieron? ¿te acuerdas? sí pero tengo que ir más lento no puedo ir muy rápido no puedo ir muy rápido entonces si yo ahora te paso un texto ¿ya? y te pregunto mañana o en una semana ¿te acuerdas? probable que no entonces la mnemotecnia juega bien con estrategias que nos ayudan a poder asociar la información para algo que para mí sea familiar que sea significativo exacto entonces esto nos ayuda a tener memoria a largo plazo y que cualquier tipo de texto oye no nos quedemos en blanco estoy hablando y tú dices ay ¿qué tenía que decir? y uno se pone nervioso también entonces para eso funciona este tipo de estrategias que ayudan a poder leer bien tener más confianza hablar en público o sea es lo que te iba a comentar que es muy cierto lo que tú dices porque por ejemplo a mí hay ciertos libros que me marcaron me marcaron porque siempre he sido una persona por ejemplo romántica entonces leí El amor en los tiempos del cólera García Márquez y me quedó para el resto de la vida como que me apasionó leer ese libro lo subrayaba y todo claro hubo algo para ti que fue más respecto a los sentidos ahí es donde uno puede asociar y para eso funciona la mnemotecnia así que para todos quienes realmente quieran leer bien quieran recordar tener una mente más ágil y todo contáctenos al WhatsApp José piden una evaluación gratuita y aparte les vamos a dar un 50% de descuento para todos quienes ahora nos escriban al más 569-4893-9611 me encantó Consuelo Garín directora de admisiones del Instituto Alfabeta cómo leer mejor cómo comprender lo que leemos y por supuesto agilizar la velocidad gracias la gente nos ha escrito mucho es que hoy día ha sido un tremendo 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 programa muy entretenido tenemos que hacer una segunda parte claro hay que hacer porque tenemos que mira en el otro lado que hagamos hagamos bocedades Matías Bazar desde que tú te has ido José Luis Perales desde que me has dejado hagamos una cosa hagámoslo para el viernes 14 el estinca que la Raquel se va ahí podríamos hacerlo ahí ah claro para el viernes 14 a modo despedida te despedimos con canciones como tú te mereces hay tanto grupo me muero por Ava hasta a mí me trastorna a mí también podemos hacer una selección de temas bonitos ya fantástico vamos marcando distinta yo creo que Ava ya les marca un poco sobre los 35 maravilloso esta canción a mí me mata de Ava ¿cuál? esta está en 50 pero dejemos tema para después si más rato te van a matar igual se tal bien es 14 tenéis razón que vulgar viste lo que dijo ¿qué dijo? dijo dejemos tema para otro día porque después te van a matar igual de una vulgaridad nos vamos a ir y no nos vamos a ir en bloque ya no estamos traicionados bueno así lo dijo Arturo Prat saltó a la bordaje nomás vio que él lo sigue que fue el huevo que me empujó exacto exacto oye ya tenemos más usted no va más para la casa yo no voy a ver a tu mamá y ahí parte la separación de esa familia que ha sido tan unida mi juicio que ha sido tan unida cuando cabros dime que no ocurre ese fenómeno ¿y qué tiene que hacer uno? ceder aunque no te guste aceptar ceder por el bien de de la familia o por el bien de tus hijos yo creo que por el bien de los hijos o sea para que tengan una buena relación no haya ese problema ahora es fregado porque de repente te toca un ejemplo te puede tocar un vierno pasado para la punta ¿cómo lo paráis? exacto ¿cómo lo paráis? para no herir a tu hija de esos de esos un ejemplo un ejemplo estúpido que tú no le pasáis al auto pero luego saca la llave y saca el auto voy a ir a comprar me llevo el auto ah no el auto lo tenés que pedir pero pasa pasa hay cosas que no te olvides que cuando una pareja se casa son educaciones distintas conductas distintas hábitos distintos ¿qué pasa cuando tú te encuentras con un yerno que está en la mesa? ay se empieza a sacar ay que asco si no que atro si o empiezo a oler la comida claro ¿cómo se lo dices? para no herir a tu hija para no herir al muchacho para no herir a tu nuera si es la nuera no no sé le dice a tu hija mi amor dígale a su a su pareja que no no se saque la comida en la boca usted no se meta y no vuelvo más si no le molesta le molesta tanto le molesta al José no vuelvo más mi cosa es así yo lo quiero igual y se va y empiezan los problemas ay no yo me muero por eso yo creo Pati que yo creo que o sea primero hay que ojalá estar feliz con la persona que escogió tu hija te pongo un ejemplo o mi hijo listo ya escogió el cheque se casa yo creo que hasta ahí llega la pega siento yo que ya uno después tiene que llevar una relación cordial sin meterse mucho para que las relaciones puedan ir perdurando pero no solamente eso ¿qué pasa cuando tú no tienes buena relación con tus consuegros? ah bueno sí yo tengo suerte porque yo tengo una excelente relación con mis consuegros yo a Nicolás lo adoro es un hombre el gallo transparente buena onda preocupado de mí la llané preocupada de sus nietos preocupada de sus hijas no tengo nada que decir por favor me saqué pero en otras familias yo no me meto tampoco cuando no hay onda yo creo que no hay onda no hay onda no generáis la instancia cuando la generáis son una de las mil es como que pasa eso en alguna forma pero la lógica es que también esas dos parejas los consuegros se han unido para el beneficio de la familia porque no tiene gracia yo siento de que tú tengas mala relación porque estás hiriendo a tu casa mi mamá no seguía ayer con mi consuegra yo mi consuegra ¿qué hago? yo no voy si va tu mamá yo no voy si va tu suegra mi hijita yo no voy igual yo siento por ejemplo yo voy al caso de mis señores que sus papás son muy importantes y además estoy pasando por un periodo en que por ejemplo en algún minuto se nos dio la posibilidad de habernos ido para afuera pero si haber hecho otra cosa nada que es con la tele y ella me dijo que no por los papás por los papás y podríamos no ya teníamos los niños ya teníamos nuestra vida pero me dijo es que hasta mi papá ya tiene 84 mi mamá tiene 79 entonces yo prefiero no quizás da lo mismo un poco más adelante y le encontré razón ¿cachai? porque podríamos haber dicho oye pero nosotros tenemos un proyecto familiar y eso me pasa te lo llevo a otro punto te lo llevo a las navidades ¿cachai? a mi señora me dice para mí es importante pasar un día de la navidad con mis papás porque no sé cuántas más voy a pasar esas cosas me pasan entonces yo también trato de ser conciliador en eso gracias Las mujeres no tengan, porque es distinto que los hombres Yo llego con los maridos de la hermana de mi señor Y me digo, ah, una piscola Pero las mujeres tienen algo que cuando no enganchan Es heavy Como que no hay caso con que ¿Cachai? Si, somos complicadas las mujeres Si, porque de repente hay mujeres que dicen Pucha, mi hermano era no todo para nosotros Y ahora se casó y ya no es lo mismo Y no es lo mismo Exacto Y los problemas que ocurren entre hermanos también más viejos Si también ocurren esos problemas Que se separan las familias Mira, yo voy a decir algo muy personal Es un súper tema Claro, mi madre, a ver, yo insisto Esto es muy personal, obviamente Que las mujeres somos las que formamos en la familia Las mujeres somos el eje central De lo que se llama familia Las que mantenemos el orden Las que mantenemos que los hijos estén bien criados Las que mantenemos la conducta del hombre en la casa Etcétera Bla, bla, bla Yo no estoy sacándole crédito a los hombres, por favor No Pero la mujer es el eje central de todo esto Entonces Se muere la madre Y se termina la familia Yo no viví eso Yo no viví eso Yo no viví eso Yo no viví, quedó mi padre Y ya empezamos a novernos con nuestros hermanos ¿Por qué? Porque el centro era mi vieja Hay que ir a mi mamá Hay que ir a mi mamá Hay que ir a mi mamá y mi papá Hay que ir a mi papá Pero cada uno empezó a hacer su vida Pero tu mamá además movía a la familia Era el eje de unión Mi mamá El eje de unión Los domingos, todos juntos Mi mamá los domingos Y se lo teníamos que trabajar el día sábado Que hacía la empanada de queso La empanada de vino Las papas rellenas Ay mamita Yo no voy a trabajar este Hija Yo le hago papitas rellenas Porque ya sabía que no me gustaba Yo creo que la Es para ahí El eje central La mujer tiene esa capacidad Todos juntos en la mesa Se fue mi madre Pasamos la primera navidad Todos juntos Pusimos una hermosa fotografía De mi vieja en la mesa Me acuerdo que fue como la última navidad ¿Qué pasó? Ya no No nos seguimos juntando Cada uno tomó su moto Cada uno tomó su cuento Mi papá también Tomó su mundo ¿Sí? Sí, mi papá también tomó su rumbo Y al poco tiempo A los 6, 7, 8 meses De la muerte de mi mamá Mi papá se fue a vivir por una señora Mi papá estaba viejito ya Pero cuando yo lo conversé Yo hacía clases En la municipalidad de Providencia Hacía clases Porque en esa época yo estaba sin trabajo Había quedado afuera por asuntos políticos Y yo hacía clases de guitarra y de canto Y fue un proyecto bien bonito Porque fue un proyecto que yo hice para la municipalidad Espérate Patita Antes que termine la historia Vamos a comercial y volvemos a hacer Ok Cantar les cambia la vida Exacto ¿Qué sé? Y me fue la raja con ese proyecto ahí Y un día yo estaba muy triste Y una de las personas me dice Patricia, ¿a usted le pasa algo? Y le digo Es que yo siempre soy así Porque soy el pirim, pirim, pirim Le digo No, no Es que una amiga me contó una cuestión Que me dejó marcando ocupado Le digo ¿Qué le pasó? No, es que una amiga Se le murió a su mamá hace como 8 meses Y su papá se fue a vivir con una señora menor que él Yo dije una amiga Ah, claro Y se fue a vivir con una amiga Le dije yo Con una señora Y está en cuenta la casa O sea, todos esos recuerdos Que a mí me dio pena a ella Le dije yo Porque está súper afectada y todo Y el caballero se fue Bueno, le dije yo Seguramente la tenía de antes Vaya a saber Uno nunca sabe Claro O la conoce después Qué sé yo Y un señor como de 90 años Le dice Le puedo decir algo Con todo respeto No es su amiga Es usted No, no Sí Patricia Le voy a hacer varias preguntas Con todo respeto Cuando murió su mamá Me dijo ¿Cuál de los seis hermanos O todos los hermanos Se llevaron viviendo en la casa? No Le dije Todos nos fuimos Porque teníamos que trabajar Ah, todos Gracias Muchas gracias 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 Miren Aquí Chau ¿Qué bien Gracias. 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 Aquí estoy con don Fernando, señoras. Sí, a la señora. Parece que a la señora también le gustaba la hueá. Ya. Bueno, salía así mi papá y un día la señora sale en short y sale con un tremendo cote. A regar las plantas. A regar las plantas. Ay, don Fernando, ahí lo perdimos. Claro. ¿Cómo está usted, don Fernando? ¿Cómo está usted, don Fernando? Señora le dijo, no me toונé, porque yo no soy de fierro, con todo el respeto que usted se merece puedo actuar y la mujer que hacía la mujer la señora y yo le he hecho las cosas a la calle le he hecho todas las cosas para la calle y me llama mi hermana mira lo que estoy contando y me llama espérate vamos a un consejo y le vemos al tiro al tiro con el matrimonio de tu papá porque era el segundo era la convivencia nomás era la convivencia nomás es lo mismo no, no era lo mismo mi madre fue su esposa ya, esto es la convivente lo pilló lo pilló en ese coqueteo un coqueteo con la escota claro, la señora le decía usted don Fernando es bien coqueto y usted es una bella mujer parada en la reja con el bastón y ella al otro lado y viene la señora y le baja la hueá y que te has imaginado le dijo sin vergüenza a mí no me vienes a hacer esto que te crees que yo te voy a aguantar agarró la ropa de mi mamá y se lo tiró para la calle bien hecho es mi papá cállate la boca es mi papá es mi papá entonces viene esta señora que era mi papá y empieza a agredir a la señora de al lado ¿qué te has imaginado? vulgar eres una cualquiera le dijo así y la señora le tiró un costón con agua para el otro lado no todo por tu papá entonces se pelean las dos que a la cara y llaman a los calabineros no y las cosas en la calle con chon todo y mi papá no la ropita la ropita y mi papá resignado lo que estaba pasando y llama a una hermana a mí que estaba pasando eso y llega mi hermana y me dice me dice uy pero está la cagada está la cagada está la cagada ¿qué pasó? ¿qué le pasó a mi papá? ¿qué le pasó? yo dije le subió la presión el marcapaso la hueá estaba viejito no hueona me dijo esta vieja le tiró las cosas para la calle porque se puso celosa yo me quiero morir a mi padre no le voy a hacer eso cálmate cálmate estaba el carabineros ¿por qué los carabineros yo no entendía ¿cachai? poneme el capital le digo yo aló y yo siento que el capitán de carabineros aló con todo respeto se reía por favor señor si se que hablo con por si se abandonó por lo que más quiera en el mundo le dije yo ¿qué le pasó a mi padre? me dice este abuelito nos ha hecho tanto reír señora me dijo tanto reír que no paramos ¿pero por qué? porque nos dijo cuando llegamos con el furgón y todo ¿qué culpa tengo yo chiquillo de ser tan buen mozo tan bello? si tengo que tomar pastillas para fearme no lo logro ¿qué culpa tengo yo de que las mujeres se peleen por mí? entonces ahí mi hermana tomó las cosas y le dije yo a la casa mía usted se devuelve usted no vuelve nunca más se retiran sus cosas que como responde usted quiere dejar las cosas que se llevó no problema usted se viene conmigo muy bien pues hija me dijo y la señora nunca lo buscó no 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 tampoco le habría aguantado espérate me dijo ya muy bien hija y me lo llevé para la casa y ahí conmigo murió en la casa pero espérate espérate hay un episodio porque él además manejaba manejaba yo me acuerdo que manejaba se demoraba 5 horas de Santiago de Curacabí manejaba Raquel se iba por la derecha como siempre como corresponde por la derecha manejando su auto con el bastón aquí al lado 5 horas a 20 espérate y cuando te llamaba mi hermana porque primero vivió unos días con mi hermana oye mi hermana oye mi papá salió a la puta madre mi papá se miró a Curacabí madre santa por favor por favor que no le vaya a pasar nada ¿por qué? porque se venían sin cuenta ¿tú te cacháis los otros autos como lo pasaban? pero le habían tenido ya sobre 80 años mi papá manejaba sobre los 80 años sobre los 80 años manejaba peligro sobre los 80 años y con ella al lado ah ella era y ella mira como era mi papá lo trataba de ayudar a palabra déjeme tranquilo señora yo no estoy enválido soy autovalente perfectamente bien me puedo bajar del auto bajaba con su bastón no le gustaba que lo ayudara ni a subir escala ni a bajar ¿y era mucho más joven que tu papá? mi papá en esa época tendría unos 85 años y ella tendría unos 70 75 70 o sea era bastante más joven espérate y llegaban soltitos se bajaban y ahí se ponían iban de paseo juntos no se te se puso celosa la señora ¿me entendís tú? pero es que la otra señora también lo molestaba le mostraba las pechugas pero espérate él se va a vivir a tu casa y de ahí ya entra en una etapa distinta porque ya él ya ahí pero ¿sabes qué? o se pegaba a sus arrancadas no, 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 no salía con Gonzalo y salía con Jorge se lo llevaban a claro, se lo llevaban a comer afuera qué sé yo pásame el auto que me voy a ir con tu papá a la provincia de Santo Domingo o a San Antonio al Marcoa pero a quien encontraba Regia era la Soria mi amiga que murió doña Soledad nunca hablaba así mi papá don Fernando aún sigue siendo atractiva a pesar de esos pequeños kilitos que usted tiene yo me le imagino lo que fue hace 20 años atrás le decía claro claro él sabía que Gonzalo era el pololo el pololo claro pero fue siempre igual fue exactamente igual o sea toda la vida toda la vida toda la vida yo conmigo se quedó en la casa y ahí ya ya después ya no podía caminar o sea tú saliste a tu papá en conclusión total en conclusión tenía harto de harto de harto de harto de harto de pero que rico recordaron oye una pausa una pausa una pausa y volvemos a cantamos recordamos pasamos por las anécdotas familiares penas alegría lo que es la vida lo que es la vida alegría maravilloso los recuerdos son maravillosos no es cierto que rico no es padre sí porque el mundo fue y será una porquería oye vamos a agradecer este lindo arreglo floral de flor amor ya lo saben 24 horas además entrega inmediata con el pedido que ustedes deseen y necesiten un abrazo pata fue pero muy agradable compartir contigo nuevamente un abrazo grande después les voy a decir las fechas que me toca actuar este mes así de todas maneras el viernes el viernes hacemos la segunda patita hoy nos volvemos a ver el viernes con la pata el viernes ahí hacemos la segunda patita que tengas una linda semana no se olvide que va a ser la segunda pata que les vaya bien cariño que descanse chau chau gracias 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 ¡Suscríbete!